El señor que está ahí hablando debería meterse así para ver tráfico. El Chum es un oportunista, ¿no? Está utilizando la causa de los jubilados. No, no se van a estar utilizando causas ajenas. ¿Quiere ser gobernador colgándose de la causa de los jubilados? ¿Quiere ser gobernador colgándose de la causa de los jubilados? ¡No, no, 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 no! ¿Quiere ser gobernador colgándose de los jubilados? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hubilados! 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 ¡Esta es su lucha! ¡Fuego! 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 ¿Y qué opina de la contestación del gobernador? Vía Twitter. ¿Qué contestación? Pues donde le dice que usted es una persona valiente y todo, pero que no se deje enganchar por este tipo de movimientos. Pero no se refiere a eso. A ver, checa bien a qué se refiere. No tiene nada que ver con esto. ¿Usted nos puede explicar a qué se refiere? Sí, claro. Mejor que se lo explique el gobernador porque le metió. A ver, pues no se refiere a este movimiento. A ver, yo sí sé a qué se refiere. Pero ustedes lo pueden checar. Las redes ahí están. Chequen las redes qué menciones ha habido de esto. No es con ellos. Además, y si fuera así, qué bueno que me lo dice. Si fuera así, como ves, yo tengo decisión propia y aquí estoy. Sí, yo no tengo por qué andar de que David yo vengo a una manifestación ciudadana con la que yo coincido. A ver, el video de ayer, yo no sé a qué iba a haber esto ayer. Y el video de ayer lo subí. El comunicado de prensa que metí, yo creo que es muy claro. En Twitter, no, 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 la verdad es que no. No, hay que castigar. A ver, eso es lo que he pedido. Tú eres valiente en venir aquí porque sabes que el pueblo respeta a los políticos. Pero ¿por qué los políticos no respetan al pueblo? Mira lo que hacen. Oiga, ¿y qué opinas del recibimiento que le dan a esas personas? Yo sí lo respeto. La gran mayoría... ¿Qué has hecho tú al respecto con esto? A ver, apenas hay... ¿Qué vas a hacer tú con esto? Ya lo dije. A ver, ¿ya viste lo que he dicho, lo que he pedido? Yo ya pedí que venga con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya dije que se castiga a los responsables. Eso, exigir que se haga. No, pero además la recepción que me dio la mayoría de la gente fue excelente. Los que gritaron fueron dos señoras. A ver, si tú checas y checas con los que están acá, ¿quiénes me recibieron bien y quiénes me cuestionaron? La gran mayoría me recibieron muy bien, pero el 80 o 90 por ciento. Fuera, 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 fuera. La grud, sin trist, de la grud, sin trist, de la grud. El grito va a ir a la candidatura de un igualito. No nos renacuden al pueblo. No vas a llegar, no vas a llegar. No me lo dieron. Tú aprobaste la reforma energética. Tú aprobaste la reforma laboral. Tú aprobaste la reforma y yo en el futuro. ¡Ratino! 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 ¡Senador de porquería! ¡Eres un senador de porquería! ¡Fuego! 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 ¡Qué bueno que los murieron, así tenía que ser! ¡Has trabajado con Dios!